Bueno, nos encontramos como un día común aquí en Hola a Todos y vamos a ver qué hace la gente en el tras de cámaras. Yo la verdad en cinco minutos estoy listo. Para zona, dos horas y media, más o menos para cambiar, para solucionar el problema porque ya viene con ellas hace treinta y tantos años. Pierito, ¿estás acá porque me vas a sorprender con fábrica de sueños? No, hemos conseguido unos implantes más naturales para Carla. Lo que pasa es que Carla con lo que se ha puesto ahí, tú puedes bailar lento y apoyar el vaso de chela. Yo era un periódico. Tanga, la malcriadasa. Ya no sería la malcriadasa, sería la forajida. A este lado de nosotros. ¿Estás loco o no? Como... Desde las nueve de la mañana. Ya te lo he empezado. Ya de aquí, que quiero hacerlo, no pierdas más tiempo, aprovechalo, vámonos ya de aquí. Repartiendo el virus de la gripe con todos mis compañeros, a ti también. Estamos hablando de las voces agudas y graves. A mí, yo hablo normal y mi voz sale grave. Genco, ¿tú? Yo soy todo grave. Yo soy todo grave. Todo grave. Empezamos con la luz arriba. Bien, dos, vamos. Estamos aquí en la luz arriba y en el show de las mañanas. Y ahora, Renzo Schule. El celular es básico para Renzo Schule. Simple, a mano. Te apuesto a que estás jugando. Él tiene un juego peculiar que es armar una cosita, algo así. Vamos a ver, me enseña. ¿Qué estás haciendo, compadre? Si no estás en el baño, estás con un celular. Estoy mandando... Es que es parecido porque manda fax también de ahí, pues. Tomas el tiempo que quieras, yo te espero. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se le ha caído! ¡Se le ha caído! Agradecer a los que me ha sido nuevo allí. Los espero a todos. A venir a los Facebook. 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 Vamos a ver. Uy, a ver. Rosana, ¿qué hay? ¿Qué hay? Estamos leyendo los comentarios del Facebook, donde dice que por favor te ayudemos a superar ese trauma que tienes porque perdiste. ¿Histe perdido a tu equipo? No, hice perdido a mi equipo, Rosana. Ah, perdón. Perdón, Jenko, no hiciste perdido a tu equipo. No hiciste perdido a tu equipo. No, no hice perdido. No, no hice perdido a tu equipo. Y mide ni un metro de 58, pero mentí. Ahora todos saben mi estatura. Sí, pido 1.56. Está con tortito. Chavales, zapasa. ¿Y qué? Chavales, ¿y qué? Toma mi agüita de coco. ¿Y qué? Un lado, amor, mamá. Personas, por favor. ¿Qué es la que está por 10? ¿Qué es? Maquillaje. Maquillaje. ¿Esas? Son peorada. ¿Se reto? Esta mesa de acá es como la mesa del Rey Arturo para Metiche. Solamente que la espada no la sabemos dónde está Pues sí, que acá están los periódicos, las pautas, mis tres celulares, todo ¿Qué hipoteca hay por ahí, ah? ¿Qué? ¡Mucha fe! ¡Mucha fe! ¡Mira! 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 Para continuar con esta gran labor, 100 pelotas, Sudá de San María, 60 alunos, 60 alunos Yo quiero ofrecerles la posibilidad de que se encarnen las divisiones menores de la Misericordia ¡Mucha fe! Guachi, 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 manga Llegó tu papá el que manda Y me visitan la El ombligo, ombligo La cadera, el ombligo, ombligo ¿Se puede retornar? Enamorado, tío No había visto esto yo Y hacerte sentir ¿Vos estás volando? A mí, a él, pues no voy a poner a ella Es bien fácil Te aplicas el primer paso más ajeno Sobre la sección Gracias, Diego Gracias, Diego Estás volando Carlita ¿Qué estás haciendo, Carlita? Estoy revisando mis mensajes de WhatsApp ¿El chubolito está ahí también? Barren, ahí está, ¿eh? Y el tuit Es que esta es la fuente Es de shhh, cala, shhh, cala Tengo ensada, yo no me puedo ir El ombligo No, 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 no Ya se paga Gracias, chicas Ay, camaradas Un día más Un día más en mi familia Hola a todos Nos he extrañado, ¿eh? Por fin No, 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 no